Yo aprendí a la tienda de 21 años, muy joven, lo debí de haber aprendido antes, y se lo he enseñado a mis cuatro hijos, que somos puertorriqueños, y que no nos agradecemos nunca de serlo ni de decirlo, y de siempre honrar a nuestro país, como también honrar a otros países. Entonces, yo pienso que trabajos como este se deberían permitir más en todos los países del mundo, para que todas las personas de las ideologías que fuesen, de las razas que fuesen, tengan la oportunidad de conocer a toda la gente distinta de un país. Los primeros globalizados fuimos los puertorriqueños. Muñoz Marín fue la persona que empezó a traficar con nosotros para trabajar, para que nuestro país no se muriera de hambre. Entonces, cuando ahora se habla de globalización, ya nosotros habíamos sido globalizados. ¿Por qué? Porque el gesto de Muñoz Marín fue que la gente que se fuera a Estados Unidos a trabajar, enviara dinero para sacar de la miseria y del hambre a los puertorriqueños. Eso no se enseña en la historia de Puerto. No se quiere enseñar. Y yo creo que nosotros puertorriqueños que estamos vivos, tenemos que decir estas cosas. Porque Juan Ramón vivió otra situación distinta, era el privilegiado, era el español privilegiado en mi país, el hombre educado, el hombre que viene a ser parte de una aristocracia educada puertorriqueña, que nos valida también en la historia. Yo no estoy excluyendo. A mí no me gustan las exclusiones. A mí me gustan las infusiones. Y a mí me parece que el gesto de Juan Ramón de Bonato, la mitad de su dinero, y de Juan nuestro país, que no quieren destruir la Universidad de Puerto Rico, no quieren vender. Esas cosas están pasando ahora en mi país. No quieren destruir más de lo que ya han hecho. A mí me parece que el gesto de lo que usted hizo anoche es un gesto que lo debe conocer el mundo entero. Y lo tiene que conocer el mundo entero. Es que es una denuncia válida. Y muchos escritores aislados lo están haciendo en su obra literaria.